Buenas, ¿cómo están? Este es otro episodio más de Días con Navajas y Cuchillos, el día 70. En esta ocasión, una navaja, una multiherramienta de la marca Gerber, modelo Vice, hecha en los Estados Unidos. Pete Gerber crea su empresa en Portland, Oregon, en los Estados Unidos, en 1939. Y fue comprada por Fiskart, una empresa finlandesa, en 1987. Por motivos obvios, yo creo, por motivos comerciales, por motivos de negocios, conservan el nombre y todo lo concerniente a Gerber. Porque Fiskart es una empresa que más se dedica a hacer productos domésticos. No como Gerber, que se dedica a hacer navajas más para un estilo buscat, para acampar, militar. No va con Fiskart, que su producto por general son tijeras, podadoras, scooters, ese tipo de herramientas. Bueno, esta empresa Gerber contrata muchos diseñadores, algunos de los cuales han creado sus propias empresas, como Almar y como Pete Kerchow, que son conocidos ya, ¿no? Mundialmente inclusive. También el popular Bear Girls, el del programa de televisión, ha ayudado a diseñar y ha promovido sus productos en sus series, en sus películas. Muy bien, veamos un poco esta multiherramienta, su hoja principal en una punta clip point, que ya sabemos que esta punta clip point es muy buena para perforar, para hacer unas perforaciones finas, delicadas. Su filo, Scandi, fácil de afilar, porque si se dan cuenta, el filo más o menos está a la mitad de la hoja, y uno simple y sencillamente tiene que asentar ese ángulo para poder afilar la hoja. Y este filo Scandi también le da robustez a la hoja, porque toda esta parte de acá, veamos, esta parte de acá sigue teniendo el mismo grosor de la hoja y después cae hacia el filo. Eso le da mayor robustez, para evitar que se parta. Es por eso que decimos que tiene el lomo grueso. Muy bien, por este lado, bueno, de más está decirle que es, estas navajas son de apertura manual, para dos manos, con muesca para la uña y sin bloqueo. Solo tiene el resorte que lo sostiene. En este caso tiene una hoja cerrada, que es para rescate. ¿Por qué decimos que es buena para rescate? Por esta punta redondeada. Esta hoja cerrada es muy buena para cortar telas, sogas, cinturones, y uno puede meterlo entre la piel, si se dan cuenta, y el cinturón y poder cortar, sin provocar daño. Fíjense, como hago presión, uno si tuviera, por decirle, me corría mi reloj, uno puede meterlo para poder hacer el corte necesario. Por esto es una navaja de rescate. También tenemos, por este lado, a ver, primero, un desarmador plano, delgadito, fino, se dan cuenta. Por este otro lado, tiene un desarmador Phillips, o estrella, con una lima, para madera, y una lima, para metal. Y también tenemos a este lado, un desarmador plano, un poco que puede faltar, sus alicates. Fíjense qué belleza. Un alicate triple, que combina el alicate de punta fina, con el alicate universal, que es esta zona de acá, y con el alicate de corte, que tiene esta parte de acá. Esta navaja, esta multiherramienta, me encanta, porque realmente comprime, casi todo lo que uno podría necesitar, para salir de un apuro. Muy pequeño, con su olla, para llevar al llavero. Yo, por ejemplo, la llevo en esta presentación, como para llevarla al cuello, o para llevarla como llavero, o simple y sencillamente, cuando la vaya a usar, este cinto tiene esta ventaja, que también la puedo soltar de acá. Y listo, ¿no? La puedo usar, con comodidad, sacándome la del cuello, por decir. Esta navaja, por darles un ejemplo, yo la tengo en mi maletín de viaje. Ahí queda. Y cada vez que salgo de viaje, sé que tengo esta multiherramienta a mano. En cuanto a su cacha, como se dieron cuenta, todo es hecho en acero inoxidable, ¿sí? Con un acabado mate, y estas cachas son en aluminio. Como siempre lo he dicho, me encantan las navajas, que tienen en pernos, en lugar de remaches, porque de pasar algo, de soltarse algo, uno los puede ajustar con la herramienta adecuada, y no estarlos golpeando los remaches y malogrando las cachas. Si uno necesita hacerle un mantenimiento, una reparación, también es muy fácil soltar los pernos, desarmar la navaja, y volverla a armar, y dejarla en su estado óptimo. Muy bien. Ya saben que este tipo de navajas tienen su propia lista de reproducción, que se los voy a dejar. Las navajas tipo llavero o para el bolsillo. Y también les dejaré por acá algún otro ejemplo de estas navajas Gerber, que son de muy buena calidad. Muy bien, muchas gracias por atendernos, por vernos. No se olviden comentar, compartir, dar la campanita y suscribirse, que eso nos ayuda mucho.